Derecha mexicana. ¿Qué es? ¿Qué quieren? ¿De qué va? Nos lo preguntan muy a menudo en nuestras redes sociales y les voy a contar de qué va nuestro movimiento. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de ciudadanos mexicanos preocupados por el avance de la izquierda progresista y la imposición de su ideología totalitaria usando al Estado para sus fines políticos. Y ante la falta de una presencia de derecha en el escenario político actual, hemos decidido organizarnos y hacer una labor de divulgación acerca de los peligros inherentes a nuestras libertades y garantías individuales. Defendemos los tres derechos que creemos todo ser humano debe de tener, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entendemos que el espectro de derecha es muy amplio y por lo general hay temas en los cuales estamos en desacuerdo. Pero creemos firmemente que son muchas más las razones que tenemos en común. Es por eso que creemos que el diálogo respetuoso puede acercarnos y tomar las mejores decisiones para influir positivamente en nuestra gran nación. Nuestra posición en el aspecto político es que no apoyamos a ningún partido, independientemente de las afiliaciones o preferencias que tenga cada uno de los miembros. Nuestro movimiento es apartidista ya que creemos que ningún partido actual representa los verdaderos valores de la derecha. Pero sí apoyaremos a políticos que defiendan nuestros ideales. En el aspecto económico sostenemos una postura liberal, entendiendo que nuestro país tiene sus particularidades. En el aspecto religioso, creemos en Dios. Lejos de lo que se quiere hacer creer a la población, no estamos en contra de ninguna minoría sexual. Asimismo creemos que es necesario promover y proteger el matrimonio como base de nuestra sociedad y entendiendo que es una institución anterior al Estado y por lo tanto fuera de modificación o alteración por parte del gobierno. Tenemos compromisos sociales, los cuales son que estamos comprometidos con la verdad. Señalaremos lo que no beneficia a nuestro país independientemente del color que esté en el poder. Ya que debido a que somos apartidistas, no vamos a apoyar a ningún partido político como ya lo mencioné. Concientizaremos a la población mexicana sobre los males que provoca la izquierda. Divulgaremos y representaremos lo que verdaderamente es ser de derecha. Nuestra misión es representar y promover los valores de la verdadera ideología de derecha, comprometiéndonos a luchar por la vida, por la libertad y por la propiedad privada. Nuestra visión es ser un movimiento que pueda ir creciendo con el paso del tiempo y colocar nuestra ideología en el escenario público y político. Ahora les diré nuestros principios y posturas respecto a algunos temas. Estamos rotundamente en contra del aborto. Nosotros defenderemos la vida desde la concepción. No estamos de acuerdo en que el movimiento LGBT quiera normalizar sus conductas. Apoyamos la igualdad de hombres y mujeres ante la ley sin beneficios ni privilegios para ninguno. Todos somos iguales y eso se debe de acatar. Defendemos la valiosa institución de la familia y el matrimonio. Estamos a favor de la libertad de expresión. Apoyamos el libre mercado. Nos pronunciamos a favor de una educación sexual responsable, biológica, sin ideología. Estamos en contra de la legalización de las drogas. Y estamos a favor de la libre posesión de armas. Promovemos un revisionismo histórico debido a nuestro compromiso con decir la verdad y con nuestro patriotismo. Y eso es derecha mexicana. ¿Te unes?